Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach y este es nuestro espacio de coaching, motivación y liderazgo. Hoy vamos a hablar de 7 estrategias para gestionar las distracciones en el trabajo. Es uno de los mayores desafíos del mundo actual el de hacer foco en las tareas que necesitamos completar. Para esto va a ser necesario atravesar todo tipo de distracciones, entre ellas la contaminación visual y auditiva y las sensaciones crecientes de que todo transcurre a una gran velocidad. La vertiginosidad del mundo de hoy nos provoca ansiedad y ese estado se traduce en una baja del rendimiento, en la inhabilidad para cuidar los detalles y sobre todo para determinar qué es lo esencial que necesitamos hacer. Las distracciones irrumpen por un desvío de la atención cuando se cruza un pensamiento, un hecho, una situación o una interferencia del entorno que impiden mantener el enfoque en lo que se está desarrollando. Además, la sobreabundancia de estímulos propios de estos tiempos atenta contra la concentración, contra el enfoque, ya que para lograrlo cada persona necesita hacer un esfuerzo cognitivo extra. Hoy te quiero traer siete estrategias prácticas. Al igual que en otros campos humanos, la habilidad de enfocarse y evitar las distracciones se puede practicar hasta dominarla casi por completo. Vamos a ver algunos de estos tips prácticos para que puedas empezar a enfocarte mejor en las tareas. El primer tip tiene que ver con que desarrolles el hábito de ir hacia adelante. Sin importar la tarea en que te encuentres, mantén firme tu pensamiento en el objetivo final a lograr. La energía sigue al pensamiento, que es el que luego provoca el resultado. Al reconducir la energía hacia adelante, inconscientemente vas a estar invitando a tu cerebro a discernir lo importante de lo superfluo. Así vas a poder hacer foco con mayor frecuencia. Además, muchas de las distracciones aparecen por cuestiones que están en el pasado o en el futuro. Y como sabemos, lo único que existe es el presente, este instante. Y si diriges tu energía hacia el aquí y el ahora, vas a estar más consciente y dedicarás ese esfuerzo solo a este instante. Otro recurso para gestionar mejor las distracciones es que hagas listas dinámicas. Yo les llamo listas dinámicas a esta clave de la productividad que te permitirá trabajar con distinto tipo de listas. El problema es que muchas personas tienen tantas listas abiertas al mismo tiempo que, por supuesto, ya te imaginarás lo que sucede. Terminan por no completar ninguna. La clave es empezar una acción, continuarla y completarla. Si no se da este último paso, el de completar, quedan espacios abiertos de energía por donde se filtran las distracciones. Cuando te hablo aquí de listas dinámicas, me refiero a que dividas las tareas por tipo y abras pocos subtemas. Ya sea que uses un formato escrito a mano o un programa o aplicación, es necesario que marques, que le hagas un tilde o que taches las tareas que completas. Esto te va a proveer de una satisfacción instantánea al saber que lo has logrado y tu cerebro, con su centro de recompensa, va a estar agradecido. Así vas a tener más energía disponible para seguir al siguiente ciclo de tareas a realizar. Tercer tip de hoy para enfocarte mejor en las tareas y evitar las dispersiones es que generes un entorno en calma. El foco se logra mejor en entornos calmados, ya que en medio del caos es muy complejo el proceso cerebral que debe activarse. Sin embargo, hay personas que en el medio de la complejidad de un momento pueden gestionar muchas cosas al mismo tiempo y despertar con mucha facilidad la sinapsis cerebral, que es la capacidad de asociar ideas para dirigirlas hacia una respuesta o resultado o para crear algo nuevo. Cosas que te pueden ayudar son escuchar música tranquila, crear un entorno optimista y de bienestar, estimular con aromas, con colores o con espacios abiertos o con buena luz natural. Cuarto punto para evitar las dispersiones y distracciones, ordenar el espacio de trabajo. Un principio del budismo dice, como es adentro es afuera. Si hay demasiado caos en el espacio que utilizas para trabajar, es difícil poder mantenerse enfocado. Entonces organizar tu espacio, organizar los cajones, las carpetas, los archivos en el computador, incluso todas las cosas que no tienes a la vista. Y también un recurso que funciona, por lo menos yo lo practico y me funciona, es que coloques imágenes que te generen emociones positivas durante la jornada laboral y también algún elemento natural, un elemento pequeño como una planta o como flores frescas. Ten siempre a mano una botella con agua para hidratarte. Reduce el consumo de cafeína en todas las formas. Haz pausas para descansar y desconectarte. Así vas a poder retomar las tareas con mayor energía. Un quinto tip para focalizar mejor en el resultado de las cosas que quieres y evitar las dispersiones es que dibujes garabatos. Aprovecha por ejemplo las pausas para ejercitar esta herramienta. Aunque te parezca mentira, está científicamente comprobado que si quieres dirigir tu atención, puedes sacarla de lo que te distrae y volcarla a un elemento puente intermedio que te ayude a concentrarte. Por ejemplo, es el caso de las personas que dibujan mientras hablan por teléfono o que para fijar conceptos los escuchan y a la vez los van escribiendo intencionalmente. Entonces puedes focalizar en dibujar garabatos relacionados con el tema que te está ocupando en ese momento, mientras la mente divaga libremente y se va a producir un efecto muy interesante que es el de una expansión creativa que luego vas a poder volcar al volver a la tarea. El sexto punto tiene que ver con silenciar las distracciones. Si estás muy apegado a la tecnología quizás sea un desafío desconectarte. Entonces para experimentar y probar esto te invito a que pruebes empezar a desconectarte durante 15 minutos sin tener el móvil a la vista, eliminar las ventanas emergentes en el computador. Es necesario que lo pruebes unos días y verifiques cómo mejoró tu rendimiento y foco. Sobre todo si debes elaborar materiales que requieren mucha concentración o un alto nivel de detalle. Otro aspecto importante, si tienes compañeros ruidosos alrededor toma tu computador y busca un espacio más silencioso. Te va a ayudar a evitar las dispersiones y si no puedes desplazarte te puedes colocar auriculares con una música suave y que te inspire. El séptimo punto para evitar dispersarte es controlar los pensamientos inconducentes. Quizá este puede ser el más desafiante para todos ya que los pensamientos entran sin pedir permiso. Algunas disciplinas como la meditación, el mindfulness y el enfoque consciente te pueden ayudar a traer calma y en ese torbellino mental en el que a veces entramos lo que te permitirá tener más espacio para hacer foco en lo principal. Si lo que aparece es importante colócalo de inmediato en la lista que corresponda y déjalo pasar. Si puedes negociar una interrupción ocasional hazlo en el momento. Evita superponer más tareas cuando necesitas hacer foco ya que sólo van a lograr distraerte. Espero que estos recursos prácticos los puedas poner en marcha y puedas observar en el tiempo cómo aumenta tu nivel de calidad, profundidad y excelencia profesional al gestionar mejor las distracciones. Recuerda que el que se distrae eres tú porque eres el único que le pone atención a aquello que muchas veces no es necesario. Soy Daniel Colombo, te agradezco que nos hayas acompañado hoy en este vídeo. Te quiero invitar a dar me gusta a este canal de youtube, compartirlo con tus amigos y también a seguir mi web que es danielcolombo.com. Hasta la próxima.